Bueno, estamos con Guillermo Paul Fernández. Guillermo, ¿se van conformes? ¿Es justo este empate? ¿O merecían la victoria? Teniendo en cuenta que le contamos a la gente que no vio el partido que ganaban 2 a 0. Para nada conformes, yo creo que nos vamos con un sabor amargo por cómo se dio el partido. Nos encontramos en ventaja muy rápidamente, era lo que buscábamos. Después llegó el segundo gol y parecía que todo iba a ser más fácil, pero bueno. Bueno, lamentablemente nos descontaron y nos llegaron al empate de una pelota parada y nos vamos con un sabor amargo por cómo se dio el partido. Y más teniendo también en cuenta que están con 18 puntos, River tiene 20, pero hoy tiene que jugar con Newell's y ustedes lo tienen que enfrentar en dos fechas acá. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, pensaremos primero en Quilmes. Partido dificilísimo, tenemos que ir a Buenos Aires y bueno. Después lo que vendrá tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo. Hoy una lástima porque era un partido para ganar, el local hace rato que no lo hacemos y era un lindo día para hacerlo. Pero bueno, ahora poner la cabeza en Quilmes. ¿Y qué apuntan? Porque están en la Copa Argentina, los cuartos de final, van a enfrentar a Defensa y Justicia, apuntan a los dos torneos. ¿Qué hablan con Sensini de la semana? Estamos tranquilos, estamos trabajando día a día, pensando en lo que tenemos a corto plazo. Después seguiremos así y lo que vendrá lo lucharemos como hasta ahora. Muchas gracias y anda a disfrutar tu momento. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.